Bueno, Yamil Santoro, gracias por venir a Radio Sónica. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias por la invitación. Difícil llegar al centro en la mañana, ¿no? Y entre tanta obra que se está haciendo, y además vale decirlo, hay un exceso de autos en la Ciudad de Buenos Aires, eso genera alguna complicación para llegar, pero llegamos. Pero llegaste bien, llegaste bien. Recién cuando entraste a los estudios, estábamos hablando de un tema que me parece interesante para preguntarte en relación a la educación en las escuelas públicas relacionadas con la religión, ya que el ministro Bullrich, el ministro de Educación, tuvo algunas palabras que alentaron la polémica en Corrientes. ¿Qué pensás en relación a eso? Yo creo que Esteban ahí quiso hacer una gambeta que le salió para el lado que no iba, porque en realidad la pregunta que le hacen es si habría que restituir la educación católica en la escuela. Creo que con un espíritu ecuménico diciendo, bueno, en realidad tendríamos que armar algo más amplio y aprender de todos, terminó reinstalando, sin creerlo, el debate sobre la educación religiosa. La verdad es que Argentina, casualmente, es un país que quedó a mitad de camino con el tema de la reforma laica y sigue habiendo, diría hasta un retroceso durante la última dictadura, donde se instituyeron sueldos para obispos, jubilaciones especiales y demás. Y la verdad es que hay muchos, encambiemos, que estamos activamente, digamos, pregonando que esto se termine. Carrió lo plantea como una de las principales cabezas, yo por supuesto, mucho más atrás en la línea de... Pero es mucho dinero, Yamil, que realmente existe. Y también hay que hablar de las escuelas confesionales, escuelas católicas que reciben subsidios por parte del Estado. También es mucho el dinero del que estamos hablando. Sí, ahí tenemos dos discusiones muy interesantes las dos. Por un lado tenemos una concreta que es un privilegio económico constituido en favor de la Iglesia Católica de más de 100 millones de pesos por año, donde por el mero hecho de ser de una religión determinada, ciertos funcionarios eclesiásticos reciben un sueldo o una jubilación especial. Eso es violatorio de la Constitución, eso es violatorio de tratados internacionales y es discriminatorio y punto. Y eso está claramente mal. Por el otro lado, en relación a las escuelas confesionales, lo que tenés es, por un lado, un sistema educativo que tiene una funcionalidad mixta, digo, escuelas públicas puras, digamos, y escuelas privadas donde el estadio subsidio un 60, 70, 80% o más. Algunas confesionales, otras no. Yo creo que ahí Argentina debería ir un paso más allá, tratar de tomar quizás el modelo de las escuelas charter. Y una de las exigencias, por ejemplo, en Estados Unidos que tiene las charter es que las escuelas que reciban fondos públicos no pueden ser confesionales. Porque en definitiva me parece que no podemos estar privilegiando ningún punto de vista en particular con fondos públicos. Me ha tocado asistir a alguna escuela religiosa del conurbano y efectivamente se baja una línea y una visión de mundo con fondos públicos. O al menos optativo, ¿no? Porque vos podés darlo como una materia extracurricular, es decir, si el alumno quiere o los padres quieren, lo mandan aparte, digamos. Absolutamente. Pero me parece que ahí hay una discusión pendiente que lamentablemente en Argentina hace muchos años que se ha dejado de dar quizás con la contundencia necesaria. Pero creo que es un tema donde la gran mayoría del arco político está de acuerdo, aunque hay muchos que le tienen miedo al tema. La gran mayoría del arco político está de acuerdo. Dentro de Cambiemos no sé si todos están de acuerdo con esto. Mirá, te diría que hay que saber separar la preferencia por una religión, digo, donde claramente tenemos personas muy afines a la iglesia católica, como pueden ser Esteban Burrich, como puede ser Lilita misma o puede ser Gaby Michetti, y que me parece fantástico que profesen su fe y sostengan sus convicciones. Y otra muy distinta es pensar la relación entre el Estado y una religión determinada. Digo, Lilita, que nadie puede dudar de que es una forbiante católica, creo, es la que te dice, hay una relación corrupta entre Estado e iglesia. Punto. Y la verdad es que la mayoría de los que somos, si se quiere, progresistas en el sentido amplio del término, o liberales en el sentido más moderno, consideramos que hay que separar iglesia y Estado. Así que no creo que haya nadie, salvo algún conservador radical, digo que, no digo radical del radicalismo, sino de posiciones extremas, claro, que crea que está bien que el Estado subsidie, o mejor dicho, financie de manera especial a un credo determinado. Gabriela. Y en ese caso, ¿cómo lo viviste vos, yendo a una escuela de esas características? Bueno, ahí ya vamos a la historia personal. Yo vengo de una familia de pastores evangélicos, así que me he sido criado en ese entorno. Fui a la escuela católica y fui a la escuela evangélica. Y la verdad que, en muchos casos, diría que termina redundando en una formación, a veces, de tinte oscurantista. Digo que, para mí, la escuela tiene que ser un espacio de libre pensamiento, de fomento de ideas, de juicio crítico. Y a veces, lamentablemente, no en todas, no quiero ser injusto, pero muchas veces, la línea editorial, si se quiere, ideológica eclesiástica, termina asesgando lo que se enseña, y eso, en definitiva, empobrece la posibilidad de que los chicos salgamos con un mejor espíritu crítico. Por suerte, logré, quizás con la universidad pública y con otras instancias, generar ese libre pensamiento, pero es peligroso, digo, es peligroso que no se enseñe a pensar críticamente. Bueno, tal vez te voy a hacer una pregunta futuro, pero tiene que ver con tu experiencia personal, porque yo siempre digo, es bueno conocer a las personas que hacen política desde su punto de vista de su historia de vida y lo que piensan a nivel personal, es decir, traspasar esa barrera pensando que el político está allá arriba y no le pasa nada. Hoy, estás por tener un hijo, dos. Mellizos. Mellizos, bueno, son dos. Qué lindo, partida doble. Por partida doble, bueno, ya después cerrás. Ya está. Y preguntarte si con tu experiencia personal volverías a mandar a tus mellizos a un colegio confesional, como es el caso de que vos fuiste, o tratarías de ver el hecho de la escuela pública para evitar, por ejemplo, la religión, o no. Mirá, es un tema súper interesante, yo estoy en pareja con una chica que es descendiente judía, digamos, en concreto, no practicante, y se da mucho en casa esta discusión. La familia, me imagino. No, 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 y sabés que son todos laicos. En mi caso, digo, mi familia es evangélica, yo no soy practicante, y la verdad es que se dio mucho este debate en casa, Natalia es más partidaria de que tengan una educación laica, laica. Y a mí lo que me pasó, y la verdad que siempre lo rescato, es la posibilidad de haber sido formado en un entorno religioso, marcado y demás, me dio estándares morales y éticos muy marcados y muy elevados, más allá de que yo después pude desprenderme quizás de la cuestión más mística o fundamentalista o lo que fuera. Y creo que quizás para una etapa de la vida donde uno absorbe valores o absorbe principios, la posibilidad de ir aprendiendo mediante las analogías o las parábolas sirve. Ahora, es la religión católica, evangélica, judía, lo que fuera, el único camino para hacerlo, no. No, entonces ahí en realidad el debate es, a mí me interesa que mis hijos sean educados en valores y con principios, y sean en definitiva buenas personas, no creo que la educación religiosa sea el único camino, el debate que tenemos es hasta dónde no está bueno, sobre todo con el judaísmo, que fíjate lo parado porque no soy judío, pero me divierte más que tengan esa formación, que formen parte de una comunidad, porque eso también es muy valioso, que puedan cargar con ese bagaje cultural histórico y se sientan parte de un colectivo. Yo comparto bastante eso, yo siempre cuento, ¿no? Yo fui a un colegio católico toda mi vida, al Sagrado Corazón de Rosario, desde los cuatro años hasta que me recibí en la secundaria. Y también, después fui a una universidad privada, ni siquiera me recibí en una universidad pública, hoy aprendo a valorar muchísimo más el valor de lo público, sin embargo comparto con vos esto, o sea que la escuela privada o el colegio privado, en este caso confesional como el que yo fui, te enseña valores. No estoy tan de acuerdo hoy, si tuviese un hijo, demandarlo a un colegio confesional, porque creo que tiene que aprender también otras cosas, y no estoy de acuerdo, viéndolo a la distancia, que el Estado tenga que solventar parte de la cuota de ese colegio confesional. Mirándolo retrospectivamente, ¿no? Tal vez. Pero también comparto que a lo mejor mis viejos no me hubiesen podido pagar el colegio. No hubiesen tenido esa posibilidad de subsidio. Y a lo mejor hubiesen perdido días de clases, un montón de otras cosas que entran en la discusión. Entonces es difícil analizarlo a lo mejor con el día después. Cuando uno ya está recibido, cuando uno ya está formado, cuando uno ya tiene como el camino allanado, ¿no? Sí, totalmente. Ahí en línea, por ejemplo, con lo que vos planteás, una solución que se ha ensayado en varias partes del mundo, es que en vez que el Estado elija qué escuela subsidiar, que el subsidio lo ponga a disposición de la familia. Entonces, si tu familia, en vez de querer mandarte una escuela confesional, te hubiera querido mandar a, no sé, una escuela con foco en el agro, que hubiera podido mandar, sin estar restringido por la situación económica, o en menor medida. Creo que de vuelta, el debate ahí es que a veces el Estado está reemplazando la voluntad de las familias. Entonces, en definitiva, los que venimos de familias de menores ingresos, tenemos mucha menos libertad. Digo, cuando en su momento salió la frase, se cae en la educación pública. Más allá de los comentarios que hicieron al respecto, la realidad es que si uno no puede elegir, cae. Sí, te quiera la educación pública. Digo, cae porque no hay opciones. Y de vuelta, en la educación privada, los subsidios no es que están a libre disposición. Están en algunos más que en otros. Entonces, en definitiva, uno, en función de su nivel de ingreso, tiene opciones de libertad cotadas. Bueno, tal vez el ministro, sin quererlo, abrió el camino y el paraguas para que hoy estemos hablando de esto, ¿no? La verdad que, sin quererlo, abrió un paraguas que puede llegar a ser muy complejo para la relación Estado-Iglesia-Religiones. Vamos a ver en qué depara todo esto. Totalmente. Y para saber el tema y no abusar de él, la verdad que creo que lo importante es que abordemos este tema con respeto y con madurez, porque a veces pasa cuando se agarran estos temas, es que aparece el anticlericalismo o la posición anti. Y acá en realidad, por lo menos de mi parte, y de la gran mayoría de los que impulsamos este tipo de debates, no es anti nadie, al contrario. Creemos que hay una situación de privilegio que le hace mal a la democracia, que le hace mal a la república, y que hay que depurarla del sistema institucional. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema economía a nivel nacional. ¿Cómo ves la Argentina? ¿Cómo ves al gobierno de Mauricio Macri? Recién también comentaba antes que vos ingresaras palabras del expresidente Eduardo Dualde, hablando de que le gustaría rezar porque Macri tenga razón, o armar una cadena de oración, ya que estamos hablando de religión, porque Macri tenga razón. ¿Vos te gustan los temas económicos? ¿Los seguís de bastante cerca? Bueno, ¿qué pensás de lo que está pasando a nivel económico en Argentina? Bueno, a ver, es que el feminismo tuvo una gran virtud, que fue dejar un país estallado sin la percepción general de que la situación macro y micro económica era trágica. Es como que le pegaron a la iceberg en la película Titanic, pero en vez de que se hundan la mitad del océano, te lo estacionan en el puerto. Entonces vos te subís al barco y el barco se va para el fondo. Ese es un poco el escenario que yo entiendo, encontramos, un país que no crece hace 5 años, con las inflaciones más altas del mundo, sin capacidad de endeudamiento, digo, a tasas razonables, con déficit fiscal estructural, en definitiva. Con el CEPO también. Con el CEPO, sin creación de empleo en el sector privado. La verdad es que por donde lo mire, tarifas, digo, falta de infraestructura, en fin, un montón de distorsiones acumuladas. ¿Qué pasa? Cuando uno se encuentra con ese panorama y empezás a tratar de corregir indefectiblemente, eso, a ver, para explicarlo simple, vos tenías un auto que estaba como andando, si fuera con nitro, con el turbo, a fondo todo el tiempo. Cuando vos te das cuenta que no te queda nafta, está fundido el motor, y en definitiva tenés que desacelerar un poquito para poder agarrar un ritmo sustentable, en esa transición, se reciende el, digo, uno dice, che, estoy yendo más lento, o che, no estoy yendo a la velocidad que venía, pero en definitiva, digo, si uno ve que Argentina no crece hace 5 años, el PIB per cápita venía bajando, y la situación no era sustentable, si en ese contexto nosotros entendemos que en un año se logró estabilizar la inflación, digo, este año va a estar a la mitad de lo que fue el año pasado, habiendo salido del CEPO, habiendo empezado a corregir las distorsiones del tema tarifario, llevando a un montón de gasto público de un subsidio general como teníamos antes, que el interior subsidiaba al área metropolitana, y los pobres subsidiaban a los ricos en la pileta de agua climatizada del CANDRI, digo, y ese tipo de distorsiones, cuando vemos todos esos cambios que ahora ya permiten que en 2017 tengamos un mejor direccionamiento de subsidios, pero además que Argentina vuelva a crecer, digo, la verdad que lo que se logró en un año es un montón, ahora, eso no quita que 2016 fue un año difícil, real, no quita que quizás muchos esperarían que las soluciones llegaran antes de lo que están llegando, pero vuelta, no es que venimos de una situación ideal, no es que venimos de una situación fácil, ya en este año la economía va a crecer, se va a recuperar salario real, se están hace 7 meses generando puestos de empleo en el sector privado de manera sostenida, solamente en construcción el último mes, un crecimiento interanual de más del 3%, ya que en realidad, si uno mira la tendencia, te diría, Argentina va por el buen camino. ¿Vos crees que luego de las elecciones, que es parte de lo que dice hoy la oposición a Cambiemos, que puede llegar a haber un nuevo tarifazo, que puede llegar a ajustarse más, y que se está esperando las elecciones, eso no va a suceder, por el contexto controlado que viene realizando el gobierno? Yo creo que si uno mira la política económica del gobierno, lejos de ir a una política de ajuste, y creo que las críticas de la ortodoxia económica, muchos liberales, digamos más conservadores, es muy clara, lo que justamente los putean, es por no ajustar tarifas, por no echar empleo público, ya que en realidad, te diría que lejos de ir a una posición de ajuste radical, lo que el gobierno ha decidido es, sostener el déficit fiscal, con emisión de deuda, y esperar que el crecimiento económico, licúe el déficit. Es una jugada riesgosa, pero también es cierto que es una jugada que permite que los sectores más vulnerables no sufran en la transición, y que en un contexto donde Argentina no está creciendo, que en definitiva vos no podés todavía sacar gente del sector público para reinsertarlo en el sector privado, porque si la economía no crece, no se generan esos puestos de trabajo, vos no podés entrar a echar gente a dos manos. ¿Pero ocupa en este contexto entonces la emisión de deuda? ¿En algún momento debería parar esa emisión de deuda? Porque a ver, el gobierno está diciendo, emitimos deuda, para justamente salir del contexto en el cual nos dejaron. ¿En algún momento, en el transcurso de estos cuatro años, cuando se empiece a regularizar la economía, ¿se dejará de emitir deuda? 100%. Mirá, hay dos cosas. La verdad que el escenario hoy, teniendo en cuenta que Argentina tiene de las presiones fiscales más altas del mundo, quiere decir que Argentina no puede cobrar más impuestos que lo que ya está cobrando, porque si no nadie pone un peso en Argentina. De hecho hay que bajar impuestos y se está trabajando para eso. Ahora, siendo que vos no podés tocar la carga tributaria para arriba y tenés déficit fiscal, tenés dos formas de encararlo. Bajar impuestos para generar empleo, como está haciendo Trump ahora en los Estados Unidos. De hecho, como se hizo en el agro, si vos mirás el agro, se bajaron el tema de las retenciones, el agro compensó la recaudación fiscal de la quita de retenciones con ganancias e interanualmente, gracias a la quita de retenciones, el agro creció un 28% y ahora se espera que crezca algo similar. O sea que en definitiva, hay algo concreto que en la economía es simple, si vos le sacás el pie de encima como Estado a los sectores de la economía, pueden generar más puestos de trabajo, pueden generar más riquezas, pueden generar más divisas para la Argentina. Por supuesto que tenemos que buscar un equilibrio entre las necesidades fiscales, es decir, de la plata que necesita el Estado y el dinamismo económico. Lo que seguro está claro es que en Argentina la presión fiscal es muy alta y si nosotros estamos 50% por encima de nuestros vecinos, es decir, le cobramos 50 centavos más por peso que el vecino, cuando le estamos pidiendo al otro que venga a invertir, te dice, estamos todos locos. Amazon quiso venir a invertir a Argentina, dijo, para, de cada 10 dólares que invierto, 4 me los come el fisco. Ni en pedo. Entonces, hay una situación concreta, y también tenemos niveles de evasión altísimos, y demás, sencillamente porque los impuestos, en parte porque los impuestos son altos. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? No podemos vivir dependiendo de la deuda. ¿A qué se apuesta? A que la economía crezca, que de hecho en 2017 la economía va a crecer, y algo muy importante, que quiebra la tendencia de los últimos años. ¿Cerca de 3 puntos de una proyección? Depende a quien le pregunte, 2 puntos, 3 puntos, 3,5, digo, hay más optimistas, menos optimistas, pero en la línea de los 2 puntos y medio, creo que es una estimación razonable. Ahora, lo más importante, es que en 2018, las expectativas de Argentina también son de crecimiento, y eso quiebra la tendencia de los últimos años, donde en el año electoral, Argentina crecía, pero después caía. Y si vos mirabas la serie, Argentina caía en términos reales. Ahora, se va a crecer en el año electoral, pero más importantemente, se va a crecer en el año no electoral. Entonces, estamos retomando la senda de crecimiento sustentable. Y de vuelta, con un contexto internacional desfavorable, digo, nuestro principal socio comercial, que es Brasil, no logra reactivar. Un mundo que, en parte por la influencia Trump, los nacionalismos y demás, está readoptando posiciones quizás más cerradas y proteccionistas. Entonces, Argentina tiene un contexto internacional difícil, un contexto doméstico complejo, y aún así, está logrando el equilibrio para generar una transición del populismo hacia una economía razonable, sin violencia interna, tratando de ordenar las cuentas propias y las provinciales. Digo, el caso de Santa Cruz abre ahí un lindo debate. Y en definitiva, digo, de vuelta, uno podría querer que las cosas fueran más rápido, pero se está trabajando en tantos frentes en simultáneo, y con tanta complejidad, que la verdad, hay que saber apreciar el trabajo que se está haciendo. Ah, sí, sí, Gabriel. ¿Cuáles son los temas, o mejor dicho, tu visión en cuanto a la educación y a la salud? Hablamos de lo económico hace un momento, ahora vamos a la salud y a la educación. Bueno, puede ser algo políticamente inconveniente, pero es que creo que en Argentina, el sistema de salud tiene un gran, gran, gran problema, que es la existencia de las obras sociales sindicales. Digo, porque en definitiva, tenemos lo que se llama... Te compraste un problema. No, no, no. Pero es un problema sistémico, porque en realidad vos tenés fondos que no van al sistema de salud pública, que podríamos tener un sistema de salud pública mucho más eficiente, y vos ahí tenés lo que en economía se llama la tragedia de los anticomunas, que es cuando vos tenés demasiado derecho de propiedad. Cuando vos tenés 50, 60, 100 obras sociales sindicativas, son más que esas, pero no importa, que en definitiva, cada una tiene su departamento de legales, cada una tiene su departamento de... Es una estructura. Claro, en definitiva, lo que vos perdés son los beneficios de la economía de escala. Entonces, si en vez de tener 150, tenemos uno, digo, y después oferentes privados, puros... ¿Vos sabías que el gobierno le liberó fondos a las obras sociales cuando fue el mandato? Eran fondos que se le debían, y de vuelta, yo creo que, mientras una ley esté vigente, hay que cumplirla, aunque no nos guste. Digo, y en todo caso, judicializar el tema, que es la diferencia con el gobierno anterior, que elegía que ley cumpliría y que ley no, y te hacía trampitas. Ahora, eso no quita que podamos dar estas discusiones, porque de vuelta, no es algo en contra de los sindicatos. No lo planteo en esos términos. Desde una perspectiva estrictamente económica, que vos tengas, de vuelta, tantas estructuras que sostener, te impide que la plata... ¿Y cuál sería la propuesta? ¿Unificar esas estructuras en una sola? Por ejemplo, en un gran... A mí, digo. En el sistema de salud pública. O en el sistema... O sea, yo ahí le sacaría la contribución forzosa que hoy por hoy tienen los trabajadores a una obra social, digo, fortalecer el sistema de salud pública con aportes tributarios, digo, que podemos hablar o no, si tiene que ser por deducción de recibo de sueldo. Y en todo caso, si después quieren ellos constituirse como oferentes privados, digo, y a partir de eso... Van al sistema privado. Y a partir de eso después podemos permitir que se deriven aportes, lo que vos quieras. Pero lo que no podemos hacer, como pasa en muchos casos, es la contribución forzosa. Digo, no podemos tener de renes a trabajadores en quintas, de ningún tipo. Digo, y en ese sentido, yendo al tema de salud, creo que si realmente queremos un sistema de salud de calidad, tenemos que abordar al elefante en la sala que son las obras sociales. Claro, lo que pasa es que también... Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pensando en la clase media que muchos, obviamente, tienen las obras sociales sindicales. Hoy el sistema de salud público está colapsado. Entonces, si vos no tenés la opción del sistema de salud sindical, vas al hospital y mucha gente no quiere atenderse en el hospital porque no puede pagar la privada por el costo que tiene una... Por eso retomo lo que, coincidiendo con vos, ahí lo que el Estado debería hacer, digo, en una situación ideal es decir, bueno, a ver, sistema de bonos o subsidios que hablábamos antes o vulgarmente vouchers. Digo, ok, yo Estado pienso gastar en vos mil setecientos pesos por mes en salud, dos mil, lo que fuera. ¿Dónde lo querías estar? Yo con esto te garantizo el sistema de salud pública, el PMO, tenés todo cubierto. Ahora vos me decís, mirá, la verdad, me gusta como me atiende, no sé... una empresa de medicina. Quién sea, no vamos a vender ninguna policía grande. Y vos decís, me gusta tal obra social o tal prepaga o lo que fuera. Bueno, listo, derivás esos aportes, pagás la diferencia si corresponde, listo. Y el sistema educativo debería ser similar, digo, que el Estado deje de atar a los consumidores a la oferta, digo, un sistema público no tiene que ser de oferta gubernamental, digo, el Estado con que garantice los fondos, que garantice la posibilidad de que las personas reciban el servicio público. De hecho, termina siendo hasta probablemente más eficiente que si el Estado se ocupa de proveer ese servicio. ¿Qué esperás de la visita del presidente Macri a Estados Unidos y la reunión con Donald Trump? Mirá, Argentina venía teniendo relaciones tan malas con los Estados Unidos donde aún con un cambio, si se quiere hacer una posición más proteccionista como la de Trump, Argentina tiene todo por ganar. Por poner un caso, Argentina fue expulsado en el 2012 del sistema de intercambio preferencial que eso hizo que nuestras exportaciones sean mucho menos competitivas hacia los Estados Unidos. Y es lo que dicen que está detrás de la visita del presidente Macri el verdadero motivo que está buscando Macri. Yo estuve por una beca del Departamento de Estado en febrero ahí en los Estados Unidos. La verdad es que con todos los que hablamos, organismos internacionales, mismo la gente del Departamento de Estado y demás, las expectativas para con Argentina son enormes. Digo, la verdad es que lo ven como un socio estratégico a nivel regional, comercial, político, hasta de influencia cultural porque demuestra que se puede salir del populismo con políticas razonables y sin violencia institucional. O sea, que en ese marco, de vuelta, yo creo que va a terminar saliendo el tema de intercambio preferencial. Creo que eso va a beneficiar enormemente a la Argentina. El tema de los limones que se planteaba mucho, la verdad es que fue más un tema de mala suerte que otra cosa, sencillamente, porque Trump, al igual que lo hizo Obama en su momento con Bush, decidió revisar todas las decisiones administrativas de los últimos días y ahí caímos nosotros, pero no hay ningún problema con la Argentina en particular. Así que yo creo que va a ser una reunión muy fructífera, que va a ser un proceso fructífero y de hecho Trump dio una señal muy positiva que va a la reunión con Macri y con prácticamente la mitad del gabinete. Eso es algo muy poco común en la política norteamericana y en cómo se viene manejando Trump. Para finalizar, me gustaría preguntarte cómo es tu futuro personal. Obviamente, se están conformando listas a lo que se llama la rosca política. ¿Quién va a ir? ¿Quién no va a ir? ¿Quién va a estar? ¿Quién no va a estar? ¿Qué es lo que venís vislumbrando en relación a tu futuro personal? Mira, yo estoy muy contento de formar parte de un espacio que ha crecido como es Unión por la Libertad. Y mucho creció. Me impreció mucho tener un rol, creo, importante de vocero, digo, de defensa o de explicación muchas veces de qué estamos haciendo como gobierno y de dónde estamos yendo. La verdad es que yo me he formado para estar en roles parlamentarios fundamentalmente. Es algo que me encanta. Aprendí con una de las mejores parlamentarias que tiene la Argentina como es Patricia Bullrich. Pensaba que ahora esté en un cargo ejecutivo. Y la verdad es que me encantaría ocupar una carga en la legislatura. Ya lo hemos hablado. Y creo que es un lugar desde donde puedo aportar mucho. Lo cual no quita que también tengo experiencia de gestión, experiencia gerencial, así que si me piden que vaya algún cargo ejecutivo de responsabilidad no voy a renegar de eso. pero la verdad es que creo que tengo mucho para dar como una espada en el recinto por una cuestión de curva de crecimiento. ¿Crees que los jóvenes van a tener un rol importante en el armado de las listas de este año? Sí, aunque la verdad es que a mí me parece medio insultante a veces pensarlo en el lugar de los jóvenes. Creo que uno tiene que pensar las listas en función de quiénes agregan valor o no. Si son jóvenes, si tienen 70 años. Y le agregan valores. Es anecdótico. La verdad que pensar en que corresponde a un cupo joven es hasta desdibujar que el hecho de que hay muchos jóvenes muy valiosos y que pueden hacer un gran aporte desde una banca. Yamil, te agradezco por haber vuelto a Radio Sónica. Espero que vuelvas, volvés a trabajar, volvés a Palermo. No, no, no. Vuelvo acá a la oficina. Ah, te quedás en el centro. Es más fácil entonces volver. Así que bueno, gracias por la invitación. Gracias.